bueno acá estoy otra vez algunas veces falla internet esta vez me tocó a mí pero bueno ya estamos de regreso y ya está conectada también nuestra entrevistada del día ella es goleadora del torneo lo fue con guay urquiza mundialista con la selección argentina hoy saca de medio mariana la roquette como ésta la ro bienvenida hola china todo bien o a todo bien acá hablando un poco estábamos hablando de la vuelta a los entrenamientos como como te pegó esta noticia como la tomaste la verdad es que estuvo muy buena que bueno que tapia nos haya incluido en esa vuelta pero bueno como sabemos la realidad es muy distinta al masculino y me parece que desde un lado si estuvo bueno que nos haya mencionado pero estábamos muy lejos de poder hacer lo que el masculino hace así que me parece que fue bastante apresurado porque creo que él conoce bien las condiciones en las que tenemos quizás algunos clubes pueden brindar esa seguridad pero hay otros que están muy lejos y bueno me parece que desde ahí también empieza un poco el profesionalismo cuando cuando hablas esto me pregunto charlas con compañeras con colegas salió la noticia y lo que comentaron fue esto está bien pero falta no falta tiempo así más vale todas vamos a estar contentas de devolver de que presidente nos haya nombrado como te dije pero pero la realidad es muy distinta sabemos que hay clubes que que a veces no tienen ni siquiera un vestuario para el visitante mirá si van a tener las condiciones para para esto que está pasando hoy en el mundo así que me parece demasiado apresurado pero bueno ojalá que esta pandemia le haga bien al femenino y esas cosas empiecen a cambiar quizás necesitábamos eso para para que nos demos cuenta de todas las cosas que nos hacen falta y hablando de femenino y decisiones tomadas durante la pandemia una de las decisiones que se tomó fue la clasificación de boca a la copa libertadores vos estando en guay urquiza cómo cómo te vino esta esta decisión que tomaron desde conmebol y mira la verdad que si yo hubiese estado en el puesto de boca de boca hubiese festejado pero pero bueno si ahora están las condiciones para poder jugar me parece que queda lo más importante del torneo que no es la clasificación es el torneo verdadero entonces me parece que si volvemos lo más justo sería que vuelva el torneo y que se juegue lo que se tenía que jugar porque sabemos que en sí eran ocho equipos los clasificados así que es algo bastante rápido nos ha tocado a nosotras como hay el año pasado tener que jugar miércoles sábado o miércoles y domingo y me parece que que no es algo imposible pero bueno ante todo primero está la seguridad y y todo lo que nos falta pero pero después lo que pasó con boca bueno habrá que verlo a fin de año como te digo si es que volvemos no volvemos hola largo como cómo va te agarro así con el tema de la zona campeonato para hablar un poquitito de fútbol primero faltaba toda una parte y vos ya tenías 25 goles goleador absoluta del torneo le llevabas 8 en la tabla a lo negro de rosario rápido si te digo el gol que más te gustó de este torneo cuál cuál es qué difícil no no muy difícil pero pero hablando de lo negro me gustó mucho el partido que hicimos contra rosario y los tres goles que me tocó hacer en ese partido fueron fueron muy importantes y creo que los grité muy fuerte así que me acuerdo me acuerdo de ese partido los goles los goles pasan y quedan los triunfos nomás es así y así como los goles pasan y te conozco adentro de la cancha te quedas bastante enganchada cuando no lo metes cuando lo cerrás cuál es ese que más te acordás que decís era más fácil hacerlo que darlo no bueno eso eso dura dura un día y después se supera o se trata de superar pero pero si alguno me he comido este torneo no no tengo dudas o sea solo fallar bastante así que como te digo dura dura un día dura esa noche y después tratar de buscar la vuelta para para poder hacerlo pero pero no nadie nadie es perfecta así que alguno me debo haber comido en donde te sentís más cómoda la ro como como delantera porque no no jugaste a lo mismo en guay que en la selección a veces también germán te hace retroceder un poco donde es tu lugar y estos dos años en en guay estuve jugando mucho por izquierda y me acostumbré me acostumbré mucho jugar por afuera jugar con con la línea enganchar por ahí tirar centro y el último tiempo en guay empezó a jugar más de 9 y la verdad es que me había desacostumbrado porque después de dos años estar jugando por afuera es bastante diferente pero pero si hoy te tengo que dar una respuesta creo que es por afuera pero por una cuestión de costumbre y la última vez que me acuerdo que hicimos una nota post partido habías tenido una discusión con 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 germán con el director técnico portanova porque te dice muchas veces que hagas algo que vos adentro de la cancha tal vez ves diferente cómo se maneja eso y es difícil porque el día del partido viste no se puede tampoco perder tiempo en discusiones de una jugada pero después en la semana siempre se habla y se da el punto de vista más que nada el mío que es cuando estoy adentro y juego y las decisiones si bien de afuera se ven otras cosas pero pero me parece que a la hora de actuar también está bueno no ser tan automático tan robot y bueno tratar de también de inventar algo así que si con germán esas cosas las discutimos bastante hablando de germán y un poco de guay urquiza no tenemos muchas novedades sobre el mercado de pases no de la renovación en realidad de los contratos del del club pues ya renovaste te quedas te vas y la verdad que está difícil se fueron se fueron varias jugadoras si bien hemos hablado con con ricardo pero pero bueno el tema guay y contratos todavía está en el aire si bien está está todo arreglado así que veremos qué sucede sabemos que han han venido varias jugadoras la chaco que también es muy importante ahí en el arco se nos fue solana así que va a estar va a estar complicado va a ser creo que un torneo mucho más duro para la guay si tenés ganas de irte afuera a jugar como muchas de las compañeras que este que se están que están mirando y cuando no sí obviamente obviamente algún momento seguro seguro me va a tocar pero bueno por ahora toca la paciencia no no me puedo ir a ningún lado sabemos que está está todo muy difícil y bueno que en muchos lados todavía no volvió al fútbol no han vuelto a entrenar así que hay que hay que tener paciencia esta esta pandemia no sé si nos complicó nos va a favorecer así que paciencia favorecer en qué sentido a nivel de lo que venías hablando al principio de lo que le falta a la semi profesionalización a nivel social así tal cual es eso empezar a mejorar las condiciones que esto no quede en un lo mejoramos para que vuelvan y al mes nos olvidamos y volvemos todo a lo que estábamos sino es esta tarde de seguir haciendo un fútbol mejor y tratar de igualar un poco las condiciones como te digo hay muchas veces que que hay clubes que no tienen un vestuario para el visitante o ni siquiera nos podemos bañar y con un montón de de complicaciones que se vienen en el femenino y muchas veces nadie lo sabe cómo se hace largo para que empiece a cambiar esto también que vos mencionabas antes también de los cuatro poderosos no que siempre bueno hace muchos años están boca y guaya y arriba con san lorenzo y river tal vez y después hay muchos clubes que como bien decís no tienen esas condiciones como cómo hacemos para cambiarlo en esa respuesta la tendrían que tener los dirigentes me parece nosotras estamos haciendo muchísimo por un púdol mejor muchos sacrificios jugadoras que aún siguen trabajando teniendo un contrato de por medio si bien siempre lo digo es de gran ayuda lo que está haciendo lo que está haciendo afa pero me parece que ya está quedando demasiado corto así que hay que tratar de mejorar desde todos lados nosotras como como jugadoras profesionales también tenemos que tener ese rol de bueno me tengo que cuidar afuera de la cancha y demás cosas que implica a una jugadora de fútbol profesional y bueno los dirigentes tendrán que hacer lo suyo creo que nosotras tampoco podemos estar todo el tiempo haciendo todo y él hace poco en el vídeo que armamos desde fútbol prof para el aniversario del mundial vos comentabas que creías que a partir de la repercusión que tuvo el mundial de francia había muchas cosas que iban a cambiar una de ellas la visibilidad pero que no fue lo que vos esperabas que era eso que esperabas y esperaba por ejemplo que se pasen más partidos del torneo de afa que no siempre se transmita a los mismos equipos porque eso tampoco ayuda al crecimiento de los demás sabemos que hay fechas que son claves y que se van a pasar pero no puede ser que un equipo esté esperando para jugar con boca como hay con river con san lorenzo para poder ser transmitido un acuerdo de que iban a hacer tres partidos después empezaron a hacer dos y luego y luego uno sabemos que usted también tuvieron complicaciones para poder transmitir los partidos entonces si alguien se compromete a pasarlo me parece que lo tienen que hacer y en ese caso que no se cumpla me parece buenísimo que ustedes se puedan sumar o que se puedan sumar otros medios pero pero la clave me parece que está ahí de empezar a cumplir lo que las marcas dicen para vos adentro de la cancha era distinto cuando iban a cuando íbamos o iba el canal supuestamente oficial a transmitir si claro es se vive se vive otro ambiente sabés que te va a ver mucha gente por la tele y nosotros siempre nos han transmitido importantes así que eso otro gusto otro sabor y está buenísimo creo que tienen que empezar a hacerlo con todo ese es otro sentido para la jugadora también y largo con respecto a la selección como la vez después del después del mundial hoy se cumple se cumple justo un año de la primera medalla que ganó la selección argentina del fútbol femenino lo ves en crecimiento o no y como te digo esta pandemia nos podía favorecer o no y me parece que en este caso no nos está favoreciendo teníamos muchos partidos de fecha fifa para hacer algo que se había conseguido y lamentablemente no lo podemos hacer creo que perdimos muchísimo el ritmo pero bueno a su vez también hay muchas jugadoras que se van a ir a jugar afuera y van a tener otro roce y de ese lado también creo que favoreció y bueno esperemos que que por lo menos a fin de año podamos hacer alguna alguna fecha fifa creo que que estamos bien y lo demostramos con con el panamericano sabemos que no es lo mismo que un mundial pero pero dejamos otra cara de la selección otra otra actitud y creo que el camino era ese y tácticamente te gusta cómo juega la selección estás cómoda con el planteo técnico que hace Borrelo y mira hablando del mundial creo que estuvo bien el planteo sabemos que estamos muy lejos de lo que eran los equipos y sabíamos que en algún momento nos teníamos que defender desde ese lado me parece que estuvo bien y bueno después en el partido contra Escocia que que ya íbamos perdiendo y se empezó a arriesgar con los cambios me parece que también estuvo bien porque porque fue un partido que fuimos a buscar y después en el panamericano se habló otra cosa queríamos un equipo que que vaya a atacar que busque el partido todo el tiempo así que estamos en ese camino en tratar de de construir un equipo que que empiece a atacar más que presione un poco un poco más alto así que me parece me parece que va a estar bien si seguimos en esa idea vamos a ir muy bien Vos te bancás la presión porque ahora se viene un momento distinto de la entrevista cómo te llevas con la presión Me parece que bien me parece Bueno está confiada Mariana Larroquete me parece en esta vuelta Me parece que bien